Hola, sean bienvenidos a un nuevo video de su emo favorito, por cierto, ese soy yo, miren mis uñas, son negras como mi alma Y bueno, quería empezar esta sección mostrándoles algunos de los lugares donde viven los brothers, en este caso, esta es mi casa, como la ven Es blanca gracias a Colette, yo quería pintarla toda de negro, pero bueno, ya saben porque soy emo Ya les dije que soy emo, pero bueno, vamos adentro Ah, demonios, olvide la cámara de nuevo Bueno, esta es la sala de estar, tenemos muchos cuadros en la casa y este es el mío, ya saben porque refleja la soledad, la soledad de mi alma, porque ya saben soy emo Este es mi cuarto, me armé una PC Gamer con lo que conseguí en atrapajemas Y este es mi cama, normalmente duermo solo, pero a veces viene Byron a darme un poco de gotigo, digo que duermo solo porque ya saben la soledad y mi alma y todo eso va, vámonos, sigamos para allá Esto es un minibar, vino con la casa y por aquí tenemos también una especie de jacuzzi, es que tampoco nos pagan tan mal en Star Park Bueno, y por esta parte de la casa nos encontramos con la habitación de Colette y bueno, ella, como siempre está en su esquina Spike es mío, no estoy loca, no estoy loca, Spike me Ok, nos vamos por aquí, eh, olvidemos eso y vamos al jardín trasero Y bueno, por aquí tenemos la alberca, donde remojamos las patas y esas cosas, también tenemos una inmensa vegetación, ¿qué es eso que está ahí? También tenemos algunas plantas, esta de acá se llama soledad, la de allá se llama rencor y la del fondo se llama odio, ya saben, eh, son nombres muy originales, se me ocurrieron a mí Y esta es la casa donde vivo, también voy a mostrarles dónde comemos a veces, yo normalmente no como, pero a veces se me antojan unos taquitos Y bueno, esta es mi taquería favorita, me gusta mucho porque tiene una clase de mayonesa especial que no tienen en otros lugares Es un poco espesa y tampoco nos dicen cómo las preparan, pero bueno, a mí me gusta, me gusta mucho el misterio Y bueno, hasta aquí el video de hoy, dejen un like si les gustó mi casa, no olviden suscribirse, eso me haría menos triste Y dejen en los comentarios qué otras cosas quieren saber de mí, estoy tan solo Y bueno, allá me voy, la taquería acaba de abrir Ok, nos vamos por aquí y... Ya voy a esperar Tchau 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 ¡Suscríbete al canal!